bienvenidas otra vez a mi canal, el canal de este que está acá que se llama JQ y espero le guste este maquillaje, so comencemos hola chicas, aquí les traigo un vídeo para mostrarles y enseñarles cómo maquillarse ok pues miren vamos a comenzar con el colorcito este que es como naranjita con una brochita arriba del ojo, vamos a poner un poquito para que quede como así como color naranjita y lo difuminamos un poquito, después agarramos una brochita y en la parte de abajo del ojo yo creo que es el lagrimal, pintamos tantito, después agarramos un lápiz color azul y le vamos a poner aquí abajo en el ojo después nos ponemos tantito spray en la mano y agarramos un poquito, agarramos una brocha con un poquito de color blanco con brillitos para que se vean muy bonitos nos ponemos en un ojo primero y después el otro ojo lo dejamos así después con otra brochita nos ponemos algo como que es como transparente que casi no se ve y con una brochita de color negro lo esparcimos así después vamos a hacer una línea como de ojo de gato, algo así es que se llama y nos hacemos en la orilla del ojo así para que se vea como que el ojo más grandecito y más bonito después nos vamos a poner unas pestañas para que los ojos se vean más lindos y vamos a agarrar otro polvito para ponernos en las mejillas así como un rosadito para que nos pueda cubrir esas pequeñas pequitas que a veces tenemos bueno, las mujeres que llegan a tener o que tienen y con eso para que se vea muy bonito le ponemos un poquito ahí cerca al cabello, también pintamos la parte del cabello un poquito para que no se distingue y después nos ponemos un poquito de color como oro yo creo que eso nos va a ayudar mucho para cuando salimos al sol no nos requememos mucho también nos ponemos en la nariz para que no se nos vaya descuera la nariz después nos vamos a pintar los labios con un colorcito como naranjita y después a pintarnos las pestañas arriba y abajo así para que resalten más ok que no se nos olvide el otro ojo también y el resultado lo están viendo ahora así es como van a quedar de guapas miren nada más miren nada más ok, bueno pues eso es todo espero y hayan entendido todo a como les explique ok y bueno pues eso es todo y nos vemos hasta la próxima bye bye gracias mi chica por todo y no olviden suscribirse a mi canal y den like para que así sigamos creciendo y y y y y y y y y